Os dejo, os dejo, perdonad, yo ya cierro, hasta luego, gracias Bueno, me tocó, me tocó el cambio a mí, eh Eco Alfa 4, Eco Unión Whisky Portable, Eco Alfa 4, Eco Unión Whisky Portable Me vas escuchando, adelante Vamos a ver, yo te pasé, me pasé el numeral 10, numeral 10 Pinto, numeral 10, tú no pasas el numeral 12, te cambias, ¿no? Roger, 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 te pasé el numeral 12, 12, 1, 2 Desde India, November, Whisky, Quebec, ¿ok? Y aparte estamos probando mi nueva antena de UHF, dame Roger Yo, yo tengo 1.200 2.10, 2.10, 2.10, 2.10, 2.10 Tú llama, llama un par de minutos y si no... Hay que ver la antenita, ¿eh? Ya aquí o a 144 Acaba de estar comunicado a 211 kilómetros por tu mente ¡Guau! Felicidades Y muchas gracias a la otra estación 一直 de la una! Amén